Un diputado boliviano, el diputado Horacio Pope, diputado por Chuquisaca, República Plurinacional de Bolivia, dice Si alguien se sentía impotente por no poder sacarle la mugre a los chilenos, ahora puede respirar tranquilo. En más de 100 años, no pudimos golpearles ni por tierra ni por aire. Tampoco en las cortes internacionales. En todos los terrenos nos llevaban a la delantera, salvo en uno. Sin disparar una sola bala, sin despegar un solo avión de combate, sin sacrificar una sola vida, los vamos a envenenar desde adentro. Antiguamente, continúa Horacio Pope, en las guerras, cuando los pueblos tenían murallas infranqueables, los ejércitos conquistadores solían cerrar, cercar dichos pueblos por semanas o meses para desabastecerlos y así forzar su rendición. Y en casos más extremos, les envenenaban las aguas. Esto último está haciendo Linera, que es un ideólogo de quinta categoría más o menos, con los chilenos. Nuestro máximo exponente del pecado. Les estamos inoculando veneno directo al corazón. Linera está asesorando su convención constitucional, ya lo han revelado varios medios chilenos. Linera los está llevando por los senderos de la plurinacionalidad, de la justicia diferenciada, de la segregación racial institucionalizada, de la apropiación indebida de territorios, de la dictadura sindical disfrazada de democracia participativa. Por todos aquellos caminos que a nosotros nos han llevado al caos y la corrupción. Por primera vez, somos ejemplo para Chile, pero de lo malo. ¿No sabían que Linera se ha convertido en el tutor de Boric? O mejor dicho, ¿no sabían que Linera es la vaca sagrada a los neomarcistas chilenos y argentinos? ¿No sabían que ahora Chile es el país más próximo a tener una constitución como la boliviana? No es que de esto Bolivia vaya a ganar algo. Tampoco se alegren. Estamos contagiando nuestra desgracia, simplemente. Todos los sudamericanos sabíamos, los mismos chilenos sabían, que Chile era el país con los mejores estándares de vida por estos lados, con el mejor sistema de salud, con la educación más avanzada, con la sociedad más disciplinada, con un futuro claro, con una clase media mayoritaria y empoderada. Pero el comunismo ha logrado algo difícil de creer, y es que los chilenos se decidan destrozar todo lo avanzado por varias generaciones para quedar sin nada, o como dicen ellos, para quedar la cagá. Es que no otra cosa se puede esperar de una doctrina que nace de la revancha, que sirve para la revancha y que jamás descansa de la revancha. Es una adoración a la miseria. Es la religión del fracaso. Eso es lo que dice este señor Horacio Pope, diputado por Chuquisaca, República Provincial de Bolivia, y con otros términos, con otro lenguaje. Hay muchos que dicen más o menos lo mismo, incluyendo Chile, donde...